Buenas noches. Si a alguno no le he tomado asistencia, me recuerda enseguida para tomarle asistencia. Y tenemos acá lo siguiente. En muebles infantiles, ¿qué teníamos? Teníamos una serie de información base, ¿cierto? Que lo primero que nos decían era que era bimestral, ¿cierto? Este dato bimestral, ¿para qué fórmula lo necesitábamos? Para los CIFs. Para los CIFs, ¿para cuáles CIF puntuales, Aldrin? Lo necesitamos para la fórmula presupuestal general. Básicamente es para eso. O sea, si miramos la información de base, para poder sacar este cuadro de CIF, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, por acá dice que se iban a elaborar. Necesito el señalador. 40 comedores, 140 sillas, 70 nocheros y 120 salas. Información que está por acá. Y que cada uno de ellos necesita, así en su orden, 2.5 horas las comedores, 1.5 las sillas, 2 horas los nocheros y 3 horas las salas. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Primera pregunta. ¿Cuánto les dio el nivel de operación presupuestado y quién tiene dudas de cómo se debe de calcular? Profe, el resultado fue 810. Fue 810. ¿A todos les dio eso? ¿Todos lo tienen claro? ¿Alguno tiene dudas? A todos les dio 810. ¿Ese dato quedó súper claro entonces? Sí, profe. Listo, 810. La siguiente pregunta, ¿cuál era? La siguiente pregunta siempre va a ser, ¿cuánto es el nivel de operación presupuestado o el nivel de operación más bien real? Para el nivel de operación real tenían esta información que hay acá. ¿Qué tenían que hacer con estos datos? ¿Con este 105, 212, 145 y 358? Sumarlos. Sumarlos. ¿Cuánto les dio eso? 320. Listo. ¿Dudas con eso hasta ahí? Chicos, por favor, sean honestos conmigo. Ok, les dio 820, o sea que hasta ahí estamos bien. ¿Cuánto les dio la fórmula presupuestal general? Recuerden que la fórmula presupuestal general, entre comillas, se parte en dos. Profe, en FIJO dio 3.033.450 y en variable 750. Listo. ¿Todos tienen clara la fórmula presupuestal general? Por eso sí tengo la duda. Ah, ya era hora. Ya era hora. Listo. Vamos entonces acá. Yo tengo por acá el NOP que les dio 810 y el NOR que les dio 820. Listo. Para la fórmula presupuestal general, ¿qué tenían inicialmente? Teníamos acá una parte fija y una parte variable. En esa parte fija, ¿qué teníamos? Que nos habían dado un arrendamiento de 11 millones de pesos, pero que como era para un bimestre, ¿qué teníamos que hacer? Voy a escribir ahí al ladito. ¿Cómo era para un bimestre la información? ¿Yo qué tenía que hacer con estos 11 millones 400 mil? Dividirlo entre 6. Dividirlo. Una de las fórmulas. Ay, ¿usted qué está haciendo ahí? Una de las fórmulas es dividirlo entre 6 y eso les dio cuánto. ¿Cuánto? 1.900.000. 1.900.000. O sea, que el dato que voy a llevar al próximo cuadro va a ser de 1.900.000. Listo. Maquinaria del bimestre. ¿Qué había que hacerle a ese dato? Nada. Nada. Y se pasa igualito porque después bimestre. Impuestos me los están dando trimestrales. ¿Qué había que hacer? Y dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 2. Y multiplicarlo por 2. Y eso hasta esta mañana les daba. 320.000. 320.000. Listo. Estos eran los datos que digamos que iban a pasar completos. Pero necesitamos presupuestar servicios públicos y mantenimiento. ¿Cierto? Vamos a revisar entonces el punto alto y el punto bajo de servicios públicos. Yo tengo tantas cosas aquí abiertas. Ahí ya. Que después no hay capacidad de abrir la pantalla. Listo. Para sacar esos datos, ¿qué necesitábamos? En servicios públicos. Me voy con este que es el primerito que tengo acá en azulito. Necesito el punto alto y el punto bajo. Véalo acá. Servicios públicos. Punto alto. El valor más alto que me hayan dado fue 268.000. Y el más bajito, 238. Y en horas, porque también tengo que verificar el dato en horas o en nivel de operación en este caso. Me dice que en servicios públicos el dato más alto. O el dato más alto, no. El dato que corresponde a. El dato que corresponde a 268.000 es de 960 horas. Y el que corresponde a 238.000 es de 710. Hasta ahí esa resta o esa diferencia les está dando 30.250. Sí, profe. Las chicas que de pronto no les había dado. Sí, hasta ahí sí les estaba dando. Sí, profe. Ok. Voy a correr un poquito acá la pantalla. Enseguida la vuelvo a traer. Listo. Con esos 250 que tenían que hacer. Con esos 30.000 y esos 250. Entrar a calcular una tasa variable. Ojo con esta tasa variable. ¿Esta tasa variable de quién es? Es la tasa variable de servicios públicos. Que no me la pueden llegar a confundir por allá más adelante con otra tasa variable que tenemos que calcular. Esa tasa variable les dio 120. Esa división. Con esa tasa variable que había que hacer. Había que calcular los costos o por un punto alto o por punto bajo. A mí personalmente me gusta más punto alto porque me parece más lógico. Igual si lo hacen por punto bajo ya se dieron cuenta que eso da lo mismo, ¿cierto? Entonces dice por punto alto. Costos variables son iguales a tasa variable 120 que lo sacaron de acá. Por el nivel de producción. Lo voy a tomar desde acá para no devolverme la otra pantalla. Que era 960, ¿cierto? Y eso les debe de haber dado 115.200. ¿Cierto? Con esos 115.200, ¿qué fórmula había que despejar? El costo total de servicios públicos o más bien el costo fijo de servicios públicos. ¿Por qué? ¿Qué dato teníamos para despejar esta fórmula? Teníamos el costo total que fue cuánto? 268.000 que fue el punto alto. Y tenemos el costo variable que fue el que se acabó de despejar aquí. Hasta ahí va bien, chicos. Si están copiando, díganme en que yo paro. Yo sí estoy copiando. Listo, entonces, venga, yo lo termino de revisar. Mírenme en pantalla para que puedan corregir y lleguemos a este cuadrito amarillo. ¿Cómo hacer los pares donde se deben de hacer? ¿Listo, chicas? Mírenme acá y les dejo copiar tranquilitas. Mírenme acá. ¿Qué tenemos entonces? Este 115.000. ¿Qué había que hacer con este 115.000? Venir y despejar la última formulita que tienen en punto alto y punto bajo, que es costo total es igual a costo fijo más costo variable. Pero como no tienen todo, entonces, ¿qué pasa? El costo total era lo que tenían acá en servicios públicos, el valor más alto, que también lo tienen por acá, en punto alto. O yo lo voy a hacer por punto alto, más bien. Bien, costo variable es este verdecito que se acabó de despejar acá. Cuando yo hago esta resta, costo total menos costo variable, la respuesta que me da se llama costo fijo, que es el dato que me están pidiendo. ¿Listo, chicas? Sí, profesor. Listo. Ahora sí, terminen de copiar, por favor. Entonces, mírame acá. Si empiezas con 268.000, no, más bien. Si cuando vas a sacar este costo variable, mírame acá. Trabajas con 960, fue porque cogiste el nivel de producción más alto. ¿Listo? O sea, que ahí estás trabajando por punto alto. ¿Listo, Jessica? Sí, profesor. Y como cogiste el 960, ¿qué te pasa? Que cuando vas a calcular el costo total, tienes que coger el punto alto, que son los 268.000 que corresponden a los 960. No sé si me entendí con todo eso que dije. No, es que, ¿sabes que yo lo había hecho por los dos y estaba mirando en mi cuaderno? Virgen de la agarradera. Yo ya no lo hago sino por uno. Yo lo explico el primer día para que no vayan a decir a nosotros. Nunca nos mencionaron eso. Pero ahí para allá, solamente por punto alto. Me parece más cómodo. Es lo que yo te decía hace unos minutos. Me parece más cómodo. Si vas a trabajar punto bajo, vas a trabajar con 710 y con 238. 710 aquí y 238 aquí. Si vas a trabajar punto bajo. Por eso está abandrada, por eso lo... Gracias. Con gusto, Linda. Pausa, pausa, pausa. Pero si ve, pues, ese dato que se despejó, ¿qué es esto que se llama fórmula presupuestal de servicios públicos? ¿Para qué la necesitábamos? Para la fórmula presupuestal general. ¿Para cuál cuadrito que vamos a ir llenando con calma? Este cuadrito que hay acá. ¿Cierto? Acá donde dice servicios públicos presupuestal, vamos a trasladar esta información. 152,800 que van a quedar aquí. Y 120 pesos horas mano de obra directa. Ahora, vamos a revisar punto alto y punto bajo de la fórmula presupuestal de quién? De mantenimiento. ¿Cierto? El mantenimiento, ¿qué información me está dando? Me está diciendo que por punto alto son 565,000 y que por punto bajo son 527,500. Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos. Y que el nivel de producción que corresponde a 565,000 es de 960 y el que corresponde a 27,500 es de nuevo 710. Cuando tenemos esa información, arrancamos a hacer punto alto y punto bajo de mantenimiento. ¿Listo? Comparen, por favor, y me dicen dónde tenemos diferencias. Gracias. 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 Listo, chicos. Entonces, con la fórmula presupuestal de servicios públicos y con la fórmula presupuestal de mantenimiento, nos vamos a llenar lo que vamos a llamar como fórmula presupuestal general, que sale de donde ese cuadro completo que tengo ahí. De lo que despejamos hace un ratico, donde llegamos a recalcular arrendamiento 1.900.000, depreciación que quedó igual por 239.000, impuestos que lo recalculamos y son 320.000. Y aquí despejaron 152.800 de servicios públicos y 421.000 de mantenimiento. El ejercicio traía por defecto unos costos variables que eran ¿cuánto? 480, que son estos de acá. Y nosotros acabamos de calcular en esta fórmula presupuestal 120 de servicios públicos y 150 de mantenimiento. Hasta ahí estamos bien. Ahora sí les dio la fórmula presupuestal general. O si no les dio, vuelvan a recalcular, es recalcular ¿qué es? Van a sumar, ¿sí? Todos los costos fijos y todos los costos variables. Súmenlos por favor, sumen todos estos y sumen todos estos por favor. Y me avisan. Entonces, teníamos acá. Lo primero que tenemos que llegar es a la variación neta, ¿cierto? Entonces, ya me decían por allá que eso daba 564.100. ¿Desfavorables? Listo. Ahorita, ¿a quiénes no les dio? O más bien, entremos a verificar. ¿De dónde salió esta información de la variación neta? Lo voy a ir a hacer visible hasta la variación de los CIP presupuestados a la NOP. ¿Listo? Entonces, para llegar a la variación neta, ¿qué dato tengo que buscar inicialmente? Los CIP aplicados. Como no los tengo, entonces me vengo a despejar CIP aplicados. Pero en los CIP aplicados, ¿normalmente qué tengo? Tengo el nivel de operación real. ¿De dónde lo saqué? Por allá, empezando el ejercicio, calculamos el nivel de operación real. Pero tengo que despejar la tasa presupuestada. Y para despejar la tasa presupuestada, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué datos tengo para la tasa presupuestada? Tengo el NOP. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, profesor. Como tampoco tengo aquí los CIP presupuestados al nivel de operación presupuestado que me toca hacer. Ir a despejar esa última fórmula. Entonces, ahorita, una de las compañeritas o uno de los compañeros, no me acuerdo quién, me preguntaba sobre la fórmula presupuestal general. Enseguida muestro una versión un poquito más resumida. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes despejaron la fórmula presupuestal general, ¿qué datos sacaron en esa fórmula presupuestal? Sacaron una tasa fija y una tasa, no, unos CIF fijos y unos CIF y una tasa variable. Vengo acá. Chuchuchu, se me perdió. Listo. Hace un ratito sacaron este cuadrito que tengo enrosado, que el resumen de ese cuadrito se llama fórmula presupuestal general. ¿Sí o no? Ahora, los que llegaron nuevos, sí, no, es que se les ha tocado un poquito la clase vieja. Listo. Este millón, estos 3 millones 33,450 más los 750 son base para despejar esta fórmula. En esta fórmula, esta primerita parte, sí que dice, CIF presupuestados fijos, que son los 3.033.450 más, abro paréntesis, se llama tasa presupuestada variable CIF variables unitarios o tasa variable. Cualquiera de los tres nombres les aparece en la hoja de fórmulas que ustedes tienen, enseguida si quieren la miramos. Son 750, o sea, estos 750, y eso se multiplica por el nivel de operación presupuestado, que en nuestro caso, el NOP habían sido 810. Les dieron, a los que están corrigiendo, con ese cambio, les dieron los CIF presupuestados a la NOP, 3.640.950. ¿Yamid? ¿Sí? Ok. Bueno. Voy a dejar esto acá por lo que ocurra con la fórmula presupuestal. Listo. Cuando ya tengo los CIF presupuestados a la NOP, ¿qué tengo que hacer? Voy a dejar traerme este dato y con ese dato, ¿qué voy a entrar a despejar? Voy a entrar a despejar la tasa presupuestada. ¿Qué cuántos decimales van a manejar en esta tasa presupuestada? Mínimo 9. 9. O sea, todos los que salgan, ¿sí o no? Si tenemos una calculadora que es más de 9, máximo 9. Pero vamos a trabajar con todos los decimales que nos dé la tasa. Algunas tasas nos darán con decimales, otras no. Pero que cuando den, no nos robemos los decimales. Y eso nos da hasta que nos den. A los que den, bueno, no te alcance a leer el chiste. Bueno. Entonces, con esta tasa presupuestada, que es este valor, me vengo a despejar a quién, a los CIF aplicados. Y me traigo este 4.095 para acá, ¿cierto? Y cuando tengo ese dato ahí, ¿qué hago? CIF aplicados son iguales a tasa presupuestada por nivel de operación real. Y esos CIF les debieron de haber dado 3.685.900. Entonces, ¿hasta ahí vamos iguales, chicos? ¿Sí? ¿Y cuándo ya...? Claro, hijita. Por eso les digo, ¿hasta ahí vamos iguales? O si no, díganme, ¿ustedes saben que yo...? Algunos se pueden ya, ¿qué? ¿Yo qué le puedo decirle a usted? Yo no sé. Creo que ahí queda todo el ejercicio en pantalla. Ah, bueno, tengo que ampliar una celda por acá. Bueno, copia, por favor. Oye. Listo. Yo tengo una pregunta, qué pena. Dime, Jonathan. Porque lo que pasa es que en la división del cuadrito de los cifres de rosado que estábamos viendo, esos 11.400.000 dividido por 6, da 1.900.000. Sí. Eso explícalo por 2, porque era el 1.000. No, corazón, porque es que mira que aquí... Espérame, yo os muestro una cosita acá y ya me devuelvo a explicarte esto. ¿Listo? Claro. Espérame, que es que esto sí ya es de hace un ratico, muy ratico. Dame 5 minuticos y me devuelvo a explicarte este pedacito nomás. Listo. La segunda variación era la variación de presupuesto. Listo. ¿Qué teníamos inicialmente para la variación de presupuesto? Cuando vamos a despejar esta variación, nosotros seguimos teniendo los cifres reales, pero no tenemos los cifres presupuestados al nivel de operación real. Y ojo acá, que no podemos confundir este nivel de operación real con este nivel de operación presupuestado. ¿Cierto? Que siendo muy similares esas dos expresiones, no las podemos confundir. Entonces, nos vamos a ir a buscar los cifres presupuestados al nivel de operación real. Y otra vez, para despejar esto, ¿qué necesitamos? Los cifres presupuestados al nivel de operación real son iguales a los cifres presupuestados fijos, 3 millones 33, más, miren acá otra expresión que significa lo mismo, cifres presupuestados variables unitarios, que es lo mismo que decir tasa variable, por el nivel de operación real, que el nivel de operación real les venía dando 820. Esta es la formulita completa. Eso les debió haber dado 3 millones 648 mil 450. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Con estos 3 millones 648 mil 450, me vengo para acá y ahí sí puedo despejar la variación de presupuesto. Variación de presupuesto, ¿qué es entonces? Entonces, 4 millones 250 menos 3 millones 648 mil, me dice que son 601 mil. ¿Pero por qué es eso desfavorable? ¿Quién me recuerda por qué esta respuesta es desfavorable? Profesor, porque los cifres reales superan los cifres presupuestados. Exactamente. Porque yo en realidad me gasté 4 millones de pesos y yo me debería de haber gastado bajo los estándares reales de mi empresa 3 millones 600. Me gasté por encima del estándar 600 mil pesos. Eso es desfavorable para la empresa. ¿Alguien va a copiar esta información? Profesor, yo voy a copiar unas formulitas. Ok. Tengo aquí entonces lo siguiente. Profesor, qué pena. Lo que pasa es que no sé si tengo conceptos diferentes. ¿Cuál es la tasa presupuestada variable? Es lo mismo que decir tasa variable, hija. Vuelvo y me vuelvo en este pedacito que me preguntaba Andrea ahorita. Yo les decía hace un rato, espérame, yo busco que tenga todo en pantalla para poderlo señalar. Listo, ya. Listo. Ustedes a nivel de fórmula se van a encontrar con un dato que tiene tres nombres y es exactamente el mismo dato. Listo. Tasa variable. Listo. Uno. ¿Cuánto fue la tasa variable de la fórmula presupuestal general? 7.50, ¿cierto? Pero si yo vengo a los CIP presupuestados a la NOP, mira que la fórmula está planteada con otra expresión. Mírame acá. Dice, CIP presupuestados fijos más tasa presupuestada variable por NOP. Y esta tasa presupuestada variable es lo mismo que decir esta otra. Listo. Hasta ahí vamos mejorando. Sí, creo que. Listo. Pero por aquí tengo otra. Listo. Ay, demasiado grande. Ahí. Listo. Esta otra es esta de acá, que se llama CIP presupuestados variables a la NOP. Y cuando yo digo esto, estoy diciendo esto exactamente. Listo. Entonces, mira que tiene tres nombres. Y en cualquiera de los tres casos son los mismos 750 pesitos. Listo. Creo que más explicaciones no puedo. Listo. Seguimos acá. Variación de capacidad. Entonces, la variación de capacidad. Tenían ya toda la información para despejar la variación de capacidad, ¿cierto? Entonces, tienen los CIP presupuestados al nivel de operación real que los despejaron de acá. Mírelos aquí. ¿Y de dónde sacamos los CIP aplicados? Los CIP aplicados los despejamos por allá empezando el ejercicio. ¿Dónde empezando el ejercicio? Véanlo por acá. ¿La variación de capital o variación de capacidad? De capacidad. Sí. ¿Listo? Tenemos estos dos. ¿Esa variación fue favorable o desfavorable para nosotros? Favorable. ¿Por qué favorable? Me miran acá. Cuando yo revisé la información mía, yo me debería de haber gastado estos 3.600.000. Pero yo en la tarjeta de costos, ¿cuánto cargué al cliente? Cargué 3.685.000. Aquí en estos últimos pesitos, fue que estuvo la diferencia. Cobré un poquito más de lo que debería de haber gastado. Cobrado. Cobré 37.000 pesos más. Por eso esa variación de capacidad nos está dando favorable. ¿Alguien la va a corregir? ¿O ya la corrigió? ¿O ya la corrigió? Entonces, dice, variación neta. ¿Qué dice la variación neta? Que yo tengo que traerme mi variación de presupuesto. ¿Qué cuánto les había dado la variación de presupuesto? Ay, Dios, demasiado movimiento en pantalla. Les había dado 600 o 1.550. Dalo acá. Desfavorables. Estamos en esta última variación. Y la variación de capacidad que les estaba dando, 37.450. Que fue esta segunda de acá. Ahora, ¿esa verificación neta es una suma, es una resta? ¿Qué es? Pues yo tenía dudas en esa. Creo que cuando es diferente es una resta. Cuando es diferente es una resta. Y cuando son iguales es una suma. Listo. Ese cuadrito no lo alcanzamos a hacer la semana pasada acá. ¿Cierto que no? Un cuadrito que yo hago aclarando esa duda. Yo creo que no. Porque se nos hizo muy tarde. Creo, pero no me acuerdo. Pero verbal, no hicimos ningún cuadrito para aclarar eso. ¿Cierto que no? No me acuerdo del cuadro, pero yo sí lo escribí. No, el cuadro no se hizo. Solo fue la versión verbal. Verbal. Ok, listo. Entonces, vamos primero a verificar esto acá. Cuando empezamos a revisar este ejercicio, la variación neta, por allá al comienzo del ejercicio, les dio 564.100 pesos, ¿sí o no? Empezando el ejercicio. Terminamos el ejercicio en esto que se llama verificación de la variación neta. Y cuando llego a verificar este ejercicio, ¿qué pasa? Que la verificación de la variación neta me tiene que dar igualitico a lo que me dio por aquí. No es garantía de que esté 100% bueno, pero es mucha más garantía de que eso no le da igualito. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ok. Vamos a hacer el cuadrito donde yo aclaro esto de cuándo se suma y cuándo se resta. Listo. Esto se me lo voy a inventar aquí, que conste. Variación de presupuesto, variación de capacidad, variación neta. Y pongo esto más grande. Listo. La variación de presupuesto, oye, me está dando 50 desfavorable y la de capacidad me está dando 50 desfavorable. ¿Cuánto me da la variación neta? Cien. ¿Cien qué? Cien. ¿Cien qué? ¿Favorables o desfavorables? Favorables. ¿Cien qué? Si esta fue desfavorable y esta fue desfavorable, ¿estos cien son favorables o desfavorables? Desfavorables. Desfavorables. Si yo estoy sumando dos productos desfavorables, eso me va a dar desfavorable. Ojo, que esto no es ley de símbolos, que menos por menos da más. Esto no es ley de símbolos matemáticos. Aquí simplemente, si mis datos son iguales, se suman. ¿Y cuál respuesta va a ser? Si ambos son desfavorables, la respuesta es desfavorable. Vamos hasta ahí en esta primera instancia. Vamos con el segundo. 50 desfavorables y 30 favorables. ¿Cuánto da la variación neta? 20. ¿20 qué? Ojo. 50 desfavorables y 30 favorables. 50 menos 30 está esta mañana. Desfavorables. Desfavorables. 20 desfavorables. Vamos mejorando un toquecito. Enseguida sabemos. La siguiente es 50 desfavorables y 70 favorables. ¿Cómo da la respuesta? 20 desfavorables. Decídense. 20 favorables. Eso es la respuesta. 20 favorables. ¿Por qué favorables? Porque en este caso, el dato más alto es favorable en 20. En el anterior, dio desfavorable 20 porque el dato más alto era 5. Desfavorable. ¿Vieron la gran diferencia? ¿Vieron? Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... ¡Ja, ja! 50 favorables y 30 favorables. ¿Cuánto da? 80 favorables. Vamos mejorando en esa diferenciación. Y por último, 50 desfavorables y 50 favorables. Desde el punto de vista administrativo, ¿esa respuesta es favorable o desfavorable? Desde el punto de vista administrativo, el caso de que eso ocurriera, así es, Julián. Julián me dice por allá, por el chat, que eso es favorable. Si eso dio favorable, administrativamente, eso es perfecto. ¿Que eso ocurre muy poquito? Sí, ocurre muy poquito, pero de edad es favorable. ¿Claro? ¿O sea, está ahí con esas sumitas, con ese cuadrito? Sí, profe. Ok. Vamos acá. Dice, registro contable de estas variaciones. Listo. Los códigos contables siempre van a ser los mismos, pero ¿dónde van a cambiar? Entonces, a mí no me gusta hacer registros como, vengo despejando información, registro contable, sigo despejando información, registro contable no. Como esto es una cosa académica, yo prefiero el libro diario juntico. Esos son gustos. Listo. Normalmente, cuando yo despejo los CIF aplicados, entonces me voy para acá, CIF aplicados, se hace este registro contable. Nosotros no lo vamos a hacer en el camino, por eso cuando llegué ahí no lo expliqué. Los vamos a hacer cuando terminemos todo el ejercicio. Entonces, dice acá, los CIF aplicados en el PUC o en el plan de cuentas, más bien, van a abrir una cuenta que es la 7302 y la van a nombrar CIF aplicados. ¿Claros hasta ahí? Y eso lo vamos a cargar contra producto en proceso CIF, código 1410. ¿Por cuánto? Por el valor exacto que esto les haya dado. ¿Listo? Producto en proceso CIF por 3.685.000 y se va a cargar a los CIF aplicados por 3.685.900. Tomen nota de dónde van a sacar este dático, que es el registro 1, por favor. Me avisan si son tan amables. Listo. Segundo registro contable. No, es que voy a estar despejando uno por uno, Jessica. Dice, cierre de CIF aplicados y CIF reales. Cierre de CIF aplicados y CIF reales. ¿Cuánto les habían dado los CIF aplicados? Este dato de acá. 3.685.000, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y cuánto les habían dado los CIF reales? Dato que les dieron empezando el ejercicio. Despeje de información, ¿dónde lo tengo yo? Bueno, lo tengo por acá y lo tengo por aquí en otros lados. 4.250.000. Con estos dos datos se arranca el segundo registro. Listo. No he explicado los de la mitad todavía. ¿Sí saben de dónde saqué los dos registros que acabo de poner en azul? Sí, profe. Sí, listo. Pero resulta y sucede de que para poder cerrar esto, yo tengo que cargar a la contabilidad la variación de presupuesto y la variación de capacidad. Ahora, aquí hay una notica que ustedes también van a tomar nota de ella. Dice acá. Si la variación es desfavorable, eso se va a comportar como un gasto y si la variación es favorable, se comporta como un ingreso. Me explico. ¿Los gastos en qué lado aumentan? ¿En el débito o en el crédito? Los gastos. En el débito. Entonces, cuando esto sea desfavorable, va a ser un débito. ¿Claros hasta ahí? Y cuando esto sea favorable, ¿cómo se comportan los ingresos? ¿Dónde aumentan? En el crédito. Entonces, cuando esto sea favorable, va a ser un crédito. Eso es lo que dice ahí. ¿Listo, chicos? Ok. Ahora sí, vamos a mirar nuestras variaciones. Entonces, resulta y sucede que nosotros en nuestras variaciones tenemos. Nos podemos ir a la última que están ahí resumidas y es más fácil. Variación de presupuesto dio desfavorable. Por defecto, ¿se va a comportar como un qué si es desfavorable? ¿Cómo se va a comportar la variación si es desfavorable? Y como se comporta como un gasto, se va a debitar. Por eso, y aquí en este registro contable, estos 601,000 que fueron la variación de presupuesto, yo los estoy debitando. ¿Listo? Ok. ¿Y qué pasó con la variación de capacidad? La variación de capacidad nos había dado favorable. Véalo acá. Y cuando es favorable, ¿se comporta como? ¿Como un qué? Como un ingreso. Como un ingreso. Por eso, en este registro contable, la variación de capacidad, que son estos 37,000, están al crédito. ¿Claros hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Ok. Ok, bien, por favor. Y me avisan porque si no, sigo. Voy a parar. Profe, me repite la variación de capacidad, por favor. Entonces, dice la... Es lo mismo. La variación de capacidad, mírala acá. Son 37,450, favorables. ¿Listo, Andrea? Sí, profe. Pero, ¿qué pasó? Como es favorable, se comporta como un ingreso. Listo. Listo. Y los ingresos aumentan en el lado crédito. Listo. Por eso, acá lo tenemos en el crédito. ¿Listo? ¿O no listo? Sí, profe, gracias. Listo, Linda. Pero, nos queda faltando un registro contable, que es cerrar las variaciones de presupuestos y de capacidad, porque al igual que, por ejemplo, aquí se abrió los CIF, pero aquí se cerraron. Los CIF reales venían abiertos de los movimientos contables de cada registro que se hubiese hecho en los despachos de almacena-producción, y por aquí abrimos unas 73 que no se abren, sino casi que para volverse a cerrar, para hacer los cierres de fin de año o de periodo de las variaciones de capacidad. Todo esto se cierra contra las 61.20. Entonces, dice, si la variación de presupuesto fue débito, ¿qué tengo que hacer para cerrarla? Acreditarla, ¿cierto? Sí, profe. Y cuando la acredito, el registro queda así. Un crédito a las 73 contra un débito a las 61.20. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Y lo mismo ocurre con la variación de capacidad. ¿Qué pasa con la variación de capacidad? Como dio crédito, ¿yo qué hago para poderla cerrar? La debito. ¿Y la voy a evitar contra quién? Contra las 61.20. ¿Listo, chicos? Sí, profe, ¿puedo copiar eso? No, ya voy, ya voy. Despacio, hijita, ya voy. Ahora, ¿cómo vamos a verificar que eso nos quedó bueno? Cogen el saldo de las 61.20. ¿Cuántos llevaron al débito? 601, ¿cierto? ¿Cuántos llevaron al crédito? 37.450. Hagan esa resta, por favor. 564, ¿cierto? ¿Y eso cuánto fue? Lo que les había dado la variación neta. Y como la variación neta les había dado desfavorable, cuando las variaciones son desfavorables, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si son desfavorables, ¿se comportan como un gasto o como un ingreso? Se llevan al débito y se comportan como un gasto. Si son desfavorables, ¿se comportan como un gasto? Y los gastos aumentan en el lado débito. Por eso ese saldo nos dio saldo débito. ¿Listo, jóvenes? Ok. Terminen ahí, sí, de copiar, por favor, y me avisan si son tan amables. Gracias. 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 Gracias.